La familia es muy importante porque siempre está ahí para apoyarte con lo que uno necesite y darte amor y cariño. Yo creo que la familia es importante porque son personas con las que siempre voy a poder contar. La familia es importante porque son las personas que más te quieren en el mundo y las únicas que se van a preocupar por ti y protegerte hasta el día que te mueras. Siempre puedes contar con ellos y son las personas que nunca te van a defraudar. ¿Alguna vez me han dado vergüenza mis padres? Cuando mi papá me fue a recoger al colegio con peluca y vestido de payaso, me dio vergüenza. Mi papá creo que no, pero mi mamá sí. Ella era un poco más extravagante. ¿Alguna vez me dieron vergüenza mis padres cuando era chiquita, como cualquier niño, no? Pero de ahí te das cuenta que en realidad no tienes que tener vergüenza. Seguramente te quieren cuidar o quieren lo mejor para ti. Cuando era chiquita me daba vergüenza que me acompañaran al cine cuando yo quería estar con mis amigos. En mi casa las labores domésticas, de lunes a viernes, las hace mi mamá. Limpia, cocina y lava. Mi hermana y yo limpiamos los cuartos y los fines de semana yo cocino. Es una señora que trabaja aquí hace más o menos 20 años. Y no me gusta decir la empleada, pero le decimos ahí de ahí, ¿no? Su nombre. En mi casa la que cocina, limpia y hace todo es Felicí. Es una señora que conocemos hace muchos años. La persona que hace las labores domésticas en mi casa es mi mamá. Yo también a veces la ayudo. Yo también a veces la mojita哇. Gracias.